Salmo 102. Me parezco al búho del yermo, igual que la lechuza de las ruinas. Insomnesto y gimo cual solitario pájaro entejado. Me insultan todo el día mis enemigos, los que me alababan maldicen por mi nombre. El pan que como es la ceniza, mi bebida mezclo con mis lágrimas. Ante tu cólera y tu enojo, pues tú me alzaste y después me has tirado. Mis días son como la sombra que declina, y yo me seco como el heno. Mas tú, Yahvé, permaneces para siempre, y tu memoria de edad en edad. Tú te alzarás, compadecido de Sion, pues es ya tiempo de apiadarte de ella, ha llegado la hora. Que están tus siervos encariñados de sus piedras y se compadecen de sus ruinas. Y temerán las naciones en nombre de Yahvé, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Cuando Yahvé reconstruya a Sion, y aparezca en su gloria, volverá su rostro a la oración del despojado, su oración no despreciará. Se escribirá esto para la edad futura, y en pueblo renovado alabará a Yahvé. Que se ha inclinado Yahvé desde su altura santa, desde los cielos ha mirado a la tierra, para oír el suspiro del cautivo, para librar a los hijos de la muerte. Para pregonar en Sion el nombre de Yahvé, y su alabanza en Jerusalén. Cuando a una se congreguen los pueblos, y los reinos para servir a Yahvé, Él ha enervado mi fuerza en el camino, ha abreviado mis días. Digo, Dios mío, en la mitad de mis días no me lleves. De edad en edad duran tus años. Desde antiguo, fundaste tú la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecen, mas tú quedas, todos ellos como la ropa se desgastan, como un vestido los mudas tú, y se mudan. Pero tú siempre el mismo, no tienen fin tus años. Los hijos de tus siervos tendrán una morada, y su estirpe ante ti subsistirá.